Tengo una noticia Ella no suelta nada, dice nada, nada, que no hay nada, nada, eh Ella no suelta nada, dice nada, nada, que no hay nada, nada, eh Pégate, que la noche está empezando Pégate, que comence conmigo Pégate, que la noche está empezando Pégate, ella me dice nada, nada, lo que sí es que ya nada Pero sigue descubriendo, vamos por la parte de atrás No digas más nada, que te quiero callar, pega, agachar, pega, callar Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras, que quieras o no quieras, pues no es la manera Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras, pero con la pinchaera me dice Na, 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 dice na, 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 que no hay nada, na, eh Ella no suelta na, 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 dice na, 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 que no hay nada, eh No hay nada, no hay nada, eh